¡Ahí, amor! ¡Oh, che, como dice! A ver cómo lo cantan los hinchas de la nueva y esto dice, ¿eh? Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi, supe que tan un corazón de mi alma adueño Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de pena Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas Cómo, cómo dice Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entre la crucia Que mata, que quema, que a mi sangre venena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fue a ser tan mía esta pasión Que mata, que encierra la esperanza Que parte, que muere, que en el pozo de mi alma Cómo, cómo llora esa guitarra Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la crucia Que mata, que quema, que a mi sangre venena Que arranca mi vida, solo vacío el dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fue a ser tan mía esta pasión Que mata, que encierra entre la crucia Que parte, que quema, que a mi sangre venena Que arranca mi vida, solo vacío el dolor Cómo dice, cómo Y la, 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 la Y cómo dice Cómo dice